Además de obtener los títulos subregionales, los ganadores asumen la responsabilidad de representar al suroeste en las finales departamentales de las categorías prejuvenil en Ciudad Bolivar y Andes del 19 al 23 de octubre y en Yarumal y Campamento para la Juvenil entre el 12 y el 16 del mismo mes. Llevamos una delegación a La Pintada, Valparaíso y Caramanta, aproximadamente 131 deportistas, quedando clasificados a la fase departamental, 16 estudiantes de atletismo, la mayoría de ellos de la institución educativa rural La Caldacia. Tenemos tres estudiantes de la normal en natación, básicamente pues eso en cuanto a los clasificados a la siguiente instancia, el departamental que se realizará en la categoría juvenil en Valdivia y Yarumal y la categoría prejuvenil en Ciudad Bolivar y Andes. Urrao se consolidó durante esta competencia como el mejor en la disciplina de atletismo, obtuvieron también buenos resultados en natación y otras disciplinas individuales, logrando así clasificar a los departamentales que se disputarán en cuatro municipios, dos de la región del suroeste y dos del norte. Los muchachos vuelvan a las competencias, muy importante en un municipio como Urrao que queda lejano a muchos municipios, que el estudiante pueda motivarse por medio de la competencia. Esta parte de integración que generan los juegos, el hecho de que los estudiantes de Urrao conozcan otras formas de pensar, otros muchachos que también están entrenando, otros deportes, cómo se trabajan en los diferentes municipios. 12 municipios del suroeste estarán representando en las diferentes disciplinas individuales y de conjunto a la subregión. Los que logren pasar a esta instancia representarán a sus instituciones, pero también al departamento en los nacionales.